Hola, hola, chicos, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness, facilitadora de conciencia, gozadora y dineróloga profesional. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de una herramienta maravillosa que les puede contribuir a crear una realidad totalmente fuera de su realidad con total facilidad, gozo y gloria. Lo primero que les quiero compartir es que durante esta llamada vamos a estar utilizando una herramienta que es el enunciado aclarador de Access Consciousness, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Esta herramienta es como una varita mágica que utilizamos para disipar las limitaciones, la contracción, el pegamento energético que mantiene en existencia limitaciones, ideas, juicios, puntos de vista que te impiden acceder a más información y más posibilidades. Si tú quieres más información acerca del enunciado aclarador, puedes ir a la página de clearingstatement.com o a accessconsciousness.com y ahí hay más información. Entonces, lo vamos a estar utilizando durante esta llamada para disipar las limitaciones que te impidan tener total claridad con esta información que te voy a compartir. La herramienta de la que vamos a platicar hoy son los jales de energía. Es una de las herramientas más fáciles, es una de las herramientas para mí más potentes y más divertidas y al mismo tiempo es una de las herramientas menos entendidas porque las personas suelen tener muchas ideas y muchos puntos de vista y suelen mezclar la energía de los jales con herramientas o con información que tienen de otras técnicas y otras modalidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que todo lo que has decidido, concluido y computado, que es un jale de energía, que no lo es, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Todo lo que has decidido, concluido y computado, que no es un jale de energía, que sí lo es, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Entonces, les voy a platicar acerca de los jales de energía. Para esto, lo primero que requieren identificar, si ustedes perciben esto como una posibilidad que es ligera para ustedes, es que tu realidad se crea primero energéticamente y luego físicamente. Primero creas el componente energético de tu realidad y luego ese componente energético se actualiza físicamente. Entonces, por esto, cuando tú siempre estás invitando a tu vida energía que no es divertida para ti, tu vida se ve como algo que no es divertido para ti. Para cuántos de ustedes, esta vida que no es del todo divertida para ustedes o esta vida donde no se actualiza lo que ustedes dicen que quieren, sino lo que es lo que es como la energía que ustedes están vibrando, cuántos de ustedes cuando actualizan esta vida se enojan, se frustran, se sienten castigados, se sienten impotentes o equivocados porque su vida no les encanta. ¿Qué crees? Cada que tú te enojas, te frustras, te haces erróneo, te haces equivocado, por eso que hay en tu vida que no te encanta, lo estás solidificando y eliges tener más de eso, porque recuerda, eliges con tu energía, no con tus palabras. Entonces, no importa que tú digas, no quiero escasez en mi vida, cuando tú estás constantemente juzgando la escasez en tu vida, estás vibrando la energía de la escasez y estás creando más de eso para ti. Ojo, esto no se trata de pensamiento, Rosita, esto es tecnología energética aplicada. Pensar bonito y hacer decretos y hacer cambios en tu mente es efectivo en un pequeño porcentaje de las veces, porque a veces en un pequeño porcentaje del tiempo, tus nuevos pensamientos y tus decretos hacen match con tu energía y entonces sí puedes actualizar una realidad diferente, pero la verdad es que el noventa y tantos por ciento del tiempo, tu pensamiento positivo y tus decretos no hacen match con la energía en la que tú estás. Cuando tú dices, por ejemplo, soy total abundancia, pero ves tu cartera y está vacía y se te empiezan a revolver las tripas del estrés, tu energía no hace match con tus pensamientos, por lo tanto, tus pensamientos no importan, lo importante es la energía en la que estás. Por esto, es relevante entonces que entiendan que esto no se trata de pensamiento, Rosita, se trata de cambiar el componente energético de tu realidad para que tu realidad física se vea de otra manera. Hasta aquí, todo lo que les impida tener claridad con esto, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Entonces, si tu realidad se crea primero como un componente energético, les voy a poner este ejemplo, haz de cuenta que tu realidad es una mezcla de pasteles, o sea, tu vida es un pastel y crear el componente energético de tu realidad es como crear la mezcla del pastel de tu vida, de qué sabor quieres que sea, de qué color quieres que sea, a qué quieres que sepa. Y entonces, tú le vas poniendo los ingredientes a la mezcla del pastel antes de hornearlo, ¿cierto? Bueno, esos son los jales de energía. Los jales de energía son traer energía a tu vida en el espacio energético que le va a dar el sabor, el color, el tono, la, este, no sé, el cómo vas a ver y cómo se va a ver el pastel de tu vida, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Ponerle ingredientes energéticos a tu vida. Esto es súper fácil. Solo eliges qué te gustaría que hubiera en tu vida y jalas la energía. Ahora, hasta aquí todo suena muy fácil, ¿cierto? ¿Dónde entra la complicación con los jales de energía? Cuando metes tu mente. Cuando tu mente te dice que los jales de energía deberían ser verse de cierta manera, sentirse de cierta manera, hacerse de cierta manera, tener uno, dos y tres, los pasos uno, dos y tres, seguir instrucciones, este, tener que entender cognitivamente cómo son. En el momento que tú tratas de entender cognitivamente cómo jalar energía, en el momento que tú tratas de hacer los jales de energía como uno, dos y tres, de acuerdo a las reglas de esta realidad, en el momento en que tú decides cómo debe sentirse, cómo debe verse, cómo tiene que hacerse, estás obstruyendo la energía. ¿Qué sucede? Tu mente es una aduana muy chiquita, es como el universo entero está disponible para ti y tú creas una puertita energética donde pones a un vato con una libretita decidiendo qué pasa y qué no por ahí. Eso es tu mente. Cuando tu mente decide que los jales de energía deben sentirse de cierta manera, recuerda, estás poniendo una puertita con un güey ahí con su libretita decidiendo qué pasa por ahí y qué no. Entonces las posibilidades son infinitas y tu mente las reduce a lo que puedes sentir. Y todo lo que no sientes lo deja fuera de tus posibilidades. ¿Qué crees? Hay muchísimas energías que cuando tú las jalas y las invitas a tu vida no se sienten como nada, solo son energía. Ni se sienten, ni se ven, ni hay nada diferente quizá a un nivel cognitivo de cómo estabas antes de hacer el jale, pero energéticamente todo cambió. La única forma en la que energéticamente tu espacio no cambie es que tu mente frene la información energética con decisiones, juicios, conclusiones, computaciones. Entonces cada que tu mente quiere entender cómo o te pone reglas o te dice cómo debería sentirse o cómo debería verse, estás poniendo una barrera para recibir la energía de los jales. Entonces primera, no es ni siquiera una regla, pero quizá te gustaría reconocer que primera condición tuya para poder recibir la energía de un jale de energía, requieres dejar a tu mente a un lado. No se siente como nada, no se ve como nada, no hay ninguna definición, ninguna forma, ninguna estructura acerca de cómo debería sentirse, verse o percibirse para ti un jale de energía. Por lo tanto, si alguien te dijo, es que yo jalo energía y siento que vuelo, y como tú jalas energía y no vuelas, estás decidiendo que tú lo hiciste mal, tú estás poniendo una barrera para recibir la energía, porque qué tal que unos vuelan y otros flotan y otros se quedan en su lugar y no hay bueno y no hay malo, no hay correcto, no hay incorrecto, solo son diferentes formas de percibir la energía. Entonces todos los lugares donde estás buscando referencias en alguien más o en algo más acerca de cómo percibir la energía, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Dos, para poder jalar energía efectivamente y recibirla en tu realidad y encarnar esa energía, requieres no tener barreras con la energía que estás jalando. ¿Cómo creas barreras con la energía? A través del juicio, las decisiones, las conclusiones, las computaciones. ¿Qué es todo esto? Puntos de vista fijos que crean una estructura energética que te alejan o te separan de esa energía. Los juicios, chicos, chicas, no solo son juicios negativos, también son juicios positivos. Les voy a poner un ejemplo. Yo constantemente los estoy invitando a que jalen energía de mí. ¿Quieres que vaya a tu ciudad? Jálame. ¿Quieres venir a mis clases? Jala la energía de mis clases y jala la energía de mí. ¿Quieres algo conmigo? Guiño, guiño. Jala mi energía. ¿Qué sucede? ¿Por qué tú puedes querer jalarme energía pero puedes no estar recibiendo mi energía? Porque me juzgas positiva o negativamente o te juzgas positiva y negativamente en relación a mí. Por ejemplo, ¿tú crees que soy superior a ti? Eso crea una barrera que te impide recibir. ¿Tú crees que eres inferior a mí? Eso crea una barrera que te impide recibir. ¿Tú crees que eres superior a mí? Eso crea una barrera que te impide recibir. ¿Tú crees que tú juzgas que soy errónea o incorrecta de alguna manera? Eso crea una barrera que te impide recibir. Tú te haces erróneo o incorrecto en relación a mí de alguna manera y eso te hace que no puedas recibir. Entonces, dense cuenta de esto. ¿De cuántas energías, de cuántas posibilidades, de cuánto de aquello que ustedes dicen que quieren tener, tienen muchísimos juicios y cuántas barreras tienen con todo eso? ¿Cuántas barreras tienen con el dinero? Tenerlo, gastarlo, usarlo, guardarlo, copagar, cobrar. Perciban todos los juicios y toda la densidad que hay con esto. Bueno, todas esas barreras hacen que no puedan recibir con facilidad la energía del dinero en sus vidas. Perciban todas las barreras y los juicios que tienen con la energía de las relaciones. Entonces, ustedes pueden estar jale y jale y jale, según ustedes, la energía de las relaciones, pero con todos los juicios y las barreras y las limitaciones que tienen con esa energía, no dejan entrar la energía. Ahora, esto suena como, puta madre, es muchísimo trabajo y nunca voy a acabar, pues les tengo una buena noticia. No requieres erradicar tus juicios, sacar absolutamente toda la limitación de tu realidad, arreglarte completito de pe a pa y estar rechinando de limpio para poder jalar y recibir energía. Lo único que requieres es que en el momento en el que estás jalando energía, bajes tus barreras. ¿Ok? Sencillo, baja tus barreras y perciban ese espacio. Solo pide que tus barreras bajen. ¿Cómo bajas tus barreras bajándolas? ¿Cómo bajas tus barreras dejando de pensar cómo bajar tus barreras? ¿Cómo bajas tus barreras relajando? ¿Ok? Entonces, empieza por relajar tus esfínteres. Relaja tus esfínteres, relaja tus genitales, relaja tu ano, relaja tus esfínteres y percibe cómo todo tu cuerpo se relaja. ¿Ok? Y baja más tus barreras. Y baja más tus barreras. Y si estás empezando a pensar, reconoce que pensar es otra barrera. Deja de pensar. Solo baja tus barreras. No pienses cuáles son tus barreras, en qué estás equivocándote, qué estás haciendo mal, si lo estás haciendo bien. Jay, por fin logré bajar todas mis barreras. Soy una chingona, soy un chingón. Esos son barreras. Solo relájate y mantente presente en este momento, en este espacio, en el espacio de tu cuerpo. ¿Ok? Esto es un músculo que requieres ir ejercitando. Y como cualquier músculo, entre más lo ejercites, entre más ejercites tu músculo de estar presente y bajar barreras, y jalar energía, si tú quieres ir un día al gimnasio y en ese día cargar 200 kilos, probablemente no lo vas a lograr y te vas a enojar y te vas a enfadar y te vas a frustrar. Pero si tú reconoces que tu músculo de estar presente y de recibir está medio atrofiado porque has vivido muchos años con tus barreras arriba y resistiendo la energía, solo reconoces o requieres ejercitar el músculo. ¿Cuál es la maravilla? Si tú constantemente ejercitas tu músculo de estar presente, bajar tus barreras y recibir con mucha celeridad, con mucha velocidad, antes de lo que tu mente te permita reconocer, vas a estar jalando energía con mucha facilidad y recibiendo mucho más. Tú sabes jalar energía. Básicamente, jalar energía es un recibir dinámico. ¿Qué es esto? Percibe la energía de un bebé. Un bebé recibe todo el tiempo. Un bebé no tiene barreras, no tiene juicios, no tiene puntos de vista. Todo el tiempo está recibiendo. Jalar energía. Los bebés jalan energía todo el tiempo. Bueno, cuando ya somos más grandecitos, tenemos barreras, juicios, ideas, puntos de vista que hacen que ese recibir no sea tan dinámico como cuando éramos bebés. Sin embargo, nosotros podemos restablecer ese dinamismo en el recibir, eligiéndolo todo el tiempo. Entonces, bajas tus barreras, jalas energía, pregúntale a tu cuerpo, cuerpo qué sé yo de jalar energía, cuerpo que sabes de jalar energía y cuánta más energía puedo jalar. De hecho, bajar tus barreras activa un mecanismo de recibir todo aquello que tú estás eligiendo que va más allá de lo que tu mente pueda entender. ¿Vale? Entonces, jalar energía es un recibir dinámico. Es estar presente con lo que quieres en tu vida, elegirlo para ti, bajar tus barreras y todos los juicios y todas las ideas y todos los puntos de vista que tienes acerca de eso que quieres y traerlo hacia tu realidad. ¿Cómo lo haces? Lo traes energéticamente, traccionas energéticamente hacia ti todo eso que estás eligiendo. Recuerda, tu intención hace que la energía te obedezca. Entonces, no requieres ejercer fuerza física, no requieres concentrarte intensamente en eso que requieres, en eso que quieres en tu vida, no requieres ponerle un lacito y traerlo hacia ti. Todo lo que han decidido, concluido y computado, que es una forma de jalar energía, lo quieren destruir, descrear ahora, por favor. Gracias, se te ha equivocado, bueno, malo podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Se trata de elegir lo que quieres en tu vida, percibir la energía de eso que quieres en tu vida e invitarlo a tu vida. Fácil. ¿Quieres una clase? Percibe la energía de una clase. Elige esa clase para ti. Elige tomarla sí o sí. No aceptes un no como respuesta y jala la energía de la clase y de todo lo que se requiera para que tú la tomes. ¿Ok? Lo que sea que se requiera. No lo hagas en tu mente porque tu mente te va a decir, puta, lo que requiero es dinero. Bueno, ¿y qué tal que no solo es dinero o qué tal que no solo a través del dinero la puedes tener? ¿Ok? Entonces tú jala energía. Cuando tú jalas energía, cuando tú estás dispuesto a recibir toda la contribución de las moléculas del universo para actualizar eso que estás eligiendo como tu realidad, se puede mostrar en forma de dinero, tiempo, posibilidades, personas, espacios, de formas que tu mente no logra entender. Como ti, si tu mente pudiera crear la vida que tú quieres vivir, ya la tendrías, ¿no? Porque tu mente piensa y piensa y jode y jode y le da vueltas y le da vueltas a las cosas. Entonces, recuerda esto. Si tu mente pudiera crear la vida que tú quieres vivir, ya la tendrías porque tu mente siempre está ahí. ¿Qué tal que hoy te permites explorar una posibilidad diferente? Salirte de tu mente y empezar a usar otro tipo de herramientas. Yo te puedo compartir que cuando yo empecé a usar esta herramienta de los jales de energía con mucha más fe conocimiento con muchas más ganas de cambiar mi vida que con un saber de cómo era, por lo menos a un nivel cognitivo, en un año mi vida era completamente diferente. Pero es una herramienta que yo utilizaba todos los días para absolutamente todo lo que yo quería. Les voy a poner un ejemplo. Quería un trabajo que me permitiera tener mucho dinero, mucho tiempo libre y viajar por el mundo, ¿ok? En mi mente, estas tres circunstancias eran excluyentes una de la otra. O tenía un trabajo en el que ganara mucho dinero o tenía mucho tiempo libre, porque un trabajo en el que ganara mucho significaba mucho trabajo. Por lo tanto, no podía tener tiempo libre. Entonces, o tenía tiempo libre o tenía ese trabajo o podía viajar, porque para viajar necesariamente requería el dinero que me iba a dar ese trabajo, pero cómo iba a viajar si tenía que estar trabajando. Y cómo iba a viajar y trabajar y tener tiempo libre al mismo tiempo. Mi mente era error 404, error not found, porque en mi mente eso no era posible. Entonces, ¿qué hice yo? Jalé energía más allá de mi mente todos los días. ¿Cuál es el trabajo que me va a dar todo lo que yo quiero? Mucho dinero, viajar por el mundo, tener mucho tiempo libre. Y yo jalaba energía todos los días. ¿Cómo jalas energía? Bajas tus barreras e invitas la energía de eso que quieres a tu vida, incluso si tu mente no lo entiende. Incluso si tu mente te dice, ay, Daniela, eso es imposible. O ay, Juanita, eso es imposible. O ay, Pedro, eso no lo puedes tener. Ignora tu mente. Baja las barreras de tu mente y jala la energía. ¿Qué es jalar energía? Literalmente es invitar esa energía a tu vida. No tienes que visualizar, porque ¿qué crees? Muchas de las cosas que tú quieres invitar a tu vida todavía no existen en tu realidad, o tu mente no las entiende, o tu mente conoce una versión muy limitada de eso que tú quieres. Por ejemplo, cuando yo pensaba en un mejor trabajo, mi mente solo se imaginaba un trabajo en la misma línea en la que yo venía desarrollándome. Es decir, yo soy abogada de profesión y trabajaba en gobierno, y cuando yo pensaba en un mejor trabajo, o en un trabajo que me diera más dinero, mi mente automáticamente se iba a un ascenso, o una mejor posición, o a un cargo público mejor pagado, o incluso a un cargo político que era mejor pagado que lo que yo tenía. Mi mente siempre se iba a la energía de una limitación. Cuando yo jalaba energía de cualquier posibilidad en el universo que se pareciera a lo que yo quería crear como mi vida, entonces estaba jalando más allá de mi mente. Por favor, quizá les gustaría no irse a su mente, pregúntense cómo me gustaría que fuera mi vida, qué es lo que me gustaría tener para mí, y una vez que ustedes perciben la energía de eso que les gustaría para ustedes, jálenlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo jalas? Bajas tus barreras e invitas esa energía. Recuerda, no hay un cómo físico, no hay un cómo cognitivo, tú sabes jalar energía. Tu cuerpo sabe jalar energía. Lo único que impide que estés jalando energía todo el tiempo para crear tu vida es las barreras que tú pones en tu mente, es las barreras que tú pones con la energía, son todas esas limitaciones que tú has puesto ahí, que afortunadamente, como tú las pusiste, tú las puedes bajar y las puedes quitar, ¿vale? Entonces, hasta aquí, todo lo que les impida tener total claridad con esto, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertar equivocado, bueno, malo, podipoc, tolones, cortos, chicos, povats y más allá. Entonces, ¿de qué se trata esto de los jales de energía como herramienta? A que jales todo lo que tú quieras para ti. Quiero un helado, jalo la energía de un helado a mi vida. Quiero dinero, jalo la energía del dinero a mi vida. Quiero unas vacaciones, jalo la energía de unas vacaciones a mi vida. Quiero un novio, jalo la energía de un novio. Quiero cinco novios, jalo la energía de cinco novios. Eso no lo hagan ustedes en su casa, es una actividad peligrosa, sobre todo si están casadas. Ya vi ahí un barbón volteando a ver a su mujer como, hey, ¿qué te está enseñando esta mujer? ¿Qué pasa? No, muchachas, las que ya tienen marido y ya tienen pareja, por favor, no anden jalando cinco novios. Eso déjenlas para las que andamos ahí solas, sin compromiso, como borreguitos libres por la vida. Todo lo que esto trajo para ustedes, lo quieren destruir, descrear ahora, por favor. Gracias, acerta de equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, de lo que sea que tú quieras, jala energía. No le pongan, hay una pregunta muy interesante. Lo jalo para este año. ¿Qué sucede? Siempre que ustedes le meten un componente de tiempo a su elección, están separándose de la posibilidad. El tiempo es una construcción energética. Entonces, imagínate que cada que tú le pones tiempo, cuando tú dices, lo quiero en este año, tú le estás metiendo tiempo a una creación energética y la haces más difícil de actualizar porque tú pones una barrera energética entre eso que quieres y tú. Cada que tú le pones tiempo, estás poniendo una nueva barrera porque tú ya decidiste cuándo, cuándo es posible y cuándo no es posible. Por ejemplo, si tú dices, ¿qué quiero? Lo quiero en este año. Tú ya decidiste que es posible hasta final de año. ¿Qué tal que lo puedes tener hoy como por arte de magia? Por ejemplo, en mi mente, un negocio próspero se creaba, no sé, cinco años después de que lo iniciabas, ¿vale? Yo actualicé un negocio próspero en menos de un año. Yo actualicé un negocio millonario en un año. Yo actualicé un negocio millonario en dólares en dos años. ¿Y por qué se tardó? Porque yo medio ahí a veces le jalaba, a veces no le jalaba. Hoy que ya le encuentro esta energía, mi negocio es millonario de una forma totalmente fuera de esta realidad, ¿vale? Entonces, no le pongan tiempo, sin importar que ustedes crean que están siendo inteligentes, poniéndole un tiempo como, ¡ja! Mañana mismo. Ahora mismo, en este instante, siempre que ustedes le meten un componente de tiempo, lo están separando de ustedes. Cualquier construcción energética que ustedes le pongan a esa elección, rapidito, cuanto antes mejor, este, para mañana mismo, para ahorita mismo, el componente energético que ustedes le pongan en tiempo va a separar esa creación de ustedes. El juicio que le pongan va a separar eso de ustedes. Recuerden que es el juicio bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿ok? Quiero que llegue el mejor jefe a mi vida. Bueno, ¿qué es el mejor jefe para ti? Porque el mejor jefe para ti, si tú tienes creencias de que, tienes puntos de vista de que aprender duele, el mejor jefe, el que te enseñe más, el que te ponga más chingón o más chingona, puede ser el que más te joda y te mete el pie. Es el mejor jefe. Entonces, no es esta idea de ten cuidado con lo que pides, es sé consciente que tu energía va a invitar posibilidades a tu vida que puede no encantarte. ¿Qué tal si en lugar de un juicio hablas de nutrición, hablas de contribución, hablas de posibilidades, ¿ok? ¿Cuál es el trabajo más grandioso disponible para mí hoy? No el mejor, no en el que mejor me paguen, no en el, no el que más me guste. El trabajo más grandioso disponible para mí hoy, ¿ok? ¿Cuáles son los flujos financieros más divertidos disponibles para mí hoy? Si para ti la brújula de tu vida es la diversión. Este es mi caso. Yo les puedo poner, por ejemplo, que yo siempre pregunto por posibilidades divertidas. Flujos financieros divertidos, actividades divertidas, ciudades divertidas de visitar, personas divertidas para mi vida, porque el flu, el perdón, la brújula de mi vida es la diversión. A mí me encanta que todo en mi vida sea divertido. Entonces, ¿qué invito yo lo que es divertido para mí? ¿Ok? Si tú eliges amabilidad en tu vida, haz de cuenta, no tienes que ponerle tanto componente, es ¿qué tal que mejor eres la energía? ¿Qué tal que no lo tienes que pedir con amabilidad? ¿Qué tal que todo lo eligen con total facilidad, gozo y gloria? Esta es otra herramienta maravillosa que pueden utilizar para sus jales. Elegir que todo lo que están eligiendo llegue a ustedes con total facilidad, gozo y gloria. De hecho, un jale de energía que les gustaría hacer todos los días es repetir esta herramienta, el mantra de access, al menos 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche y cada que se acuerden, todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria y sé a dónde van sus mentes. ¿Qué no dijiste que decretos no, Daniela? Bueno, cuando tú utilizas esta herramienta, en realidad lo que estás haciendo es jalar esa energía. Todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Es un jale de energía. ¿Ok? Pruébenlo, vamos a probarlo. Bajen sus barreras. Ya saben, bajen sus barreras, relájense, dejen de pensar y reciban la energía de todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Y una vez más, todo en la vida viene a mí con total facilidad, gozo y gloria. Esto es un jale de energía. Invitar una energía a tu vida. ¿Ok? Ahora que todo en la vida viene a ti con total facilidad, gozo y gloria. Pregúntate, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? No lo hagas cognitivo, percibe la energía. ¿Ok? Lulú, ¿qué puedes sacar a esta bonita persona? Que cree que nos interesan sus ofrecimientos de community manager, si no sé qué. Ah, no, no es cierto. Perdón, pensé que estaba haciendo spam. No me spameen en mis clases, por favor, porque los mato. ¿Ok? Entonces bajen sus barreras y pregúntense, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Ok? Y jalen esa energía. Reciban la energía de cómo les gustaría que fuera su vida. Y ahora elijan que todo el universo les contribuya con lo que se requiere para que eso que a ustedes les gustaría que fuera su vida se actualice. Y recibanlo. No pregunten cómo, no pregunten dónde, no pregunten cuánto. Solo recibanlo. ¿Ok? Reciban esa energía en su vida. Y ahora pregúntate, ¿qué requiero ser y hacer para actualizarlo? ¿Ok? Y ser y hacer para actualizar lo que es estar presente, ser consciente. Esta pregunta es, ¿pedí algo y luego la persona que llegó tenía una comunicación que no era amable para mí? No lo elijas. O sea, todo lo que tú recibes como una posibilidad puede o no funcionar para ti. ¿Qué tal que no eliges lo que no te funciona? A ver, cuando yo hacía, hice esteja la energía de un trabajo que fuera divertido, nutritivo, contributivo, que funcionara para mí, me ofrecieron otras posibilidades. ¿Ok? En algún momento me ofrecieron, incluso ya siendo facilitadora, regresar al trabajo que yo tenía antes. Que se me haya presentado esa posibilidad, ¿quiere decir que es la más grandiosa para mí? No, solo es una posibilidad más. Recuerda, las posibilidades son infinitas. No se te va a presentar la única posibilidad que va a ser la buena, la correcta, la mágica. Se te van a presentar muchas posibilidades y tú vas a elegir la que mejor funcione para ti. ¿Ok? Entonces tú eliges a qué jugar. Ahora, jala energía de absolutamente todo. Por ejemplo, dice alguien aquí, muy interesante, hay una ratita que se metió a su casa y quiero invitar a esa ratita a que se vaya de mi casa. Sí, puedes jalar energía de un futuro donde esa ratita no está en tu casa. Y jalando energía de ese futuro, mueves mucho más rápido las moléculas de tu realidad para que ese futuro se actualice. ¿Ok? Recuerda, el tiempo es una construcción. Si tú no te alinas a la construcción del tiempo, puedes actualizar un futuro como por arte de magia. Tarde o temprano, la ratita se va a ir de tu casa. ¿Qué tal que jalas ese futuro para que ese futuro se actualice lo más pronto posible? Ojo, no con una, sin un punto de vista, sin decir, tiene que ser ahorita, se tiene que ir mañana, se tiene que ir ya. No, es lo que, ¿cuál es lo más fácil, lo más rápido, lo más divertido? Que tú puedes recibir ese futuro donde la ratita ya no está en tu casa. No lo visualicen, por favor, no visualicen. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando visualizas tu mente crea barreras? ¿Ok? Si tú visualizas tu mente crea barreras, ojo, hay una gran diferencia entre enfocarte en una visualización y que pasen imágenes ante tus ojos. Si pasan imágenes ante ti, si pasan imágenes en tu mente, no pelees con ellas, ¿vale? No pelees con ellas, no trates de erradicarlas, no creas que lo estás haciendo mal. Las imágenes pueden pasar por ahí por tu mente. A lo que te invito es a no te enfoques en una visualización. Porque si tú te enfocas en una visualización, lo que estás creando es tratando de recrear una realidad virtual vibracional que tu mente te está mostrando. ¿Ok? Tu mente te está mostrando una realidad virtual vibracional, que es lo que tu mente te quiere decir que es lo mejor y qué tal que no es lo mejor. A ver, rata se mete a tu casa. Este, me encanta esto. En el ejercicio jalé la energía de alguien y me acaba de mandar un mensaje. Así es como funcionan los jales de energía cuando no tienes puntos de vista, ¿vale? Bueno. Entonces, imagínate que se mete una rata a tu casa y tú jalas energía para crear un futuro diferente y te cambias de casa. ¿Qué tal que no se va la rata? ¿Qué tal que te vas tú? ¿Qué tal que el futuro más grandioso disponible no es necesariamente que se vaya la rata? Sino que tú te vayas a una casa más grande, más grandiosa, más divertida. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Mi hija es maravillosa para hacer jales de energía y entonces un día se hartó de compartir el baño con su hermano porque vivíamos en una casa donde ella y su hermano adolescente compartían el baño y un día se hartó de compartir el baño con su hermano. Y le dije, bueno, ¿quieres algo diferente? Jala energía. Ya no quieres compartir el baño con tu hermano, pues jala energía. Y en un año ya estábamos viviendo en nuestra propia casa. Ella hizo un jale de energía tan intenso para cambiar su realidad que no nada más este movió tantito. Fue un cambio total en nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo se va a actualizar la energía que jalas cuando tú estés dispuesta a recibirlo? ¿Cuándo vas a tener un resultado de un jale de energía? Inmediatamente. Ojo, escuchen esto, por favor, y bajen sus barreras. ¿Ok? Vas a tener un resultado inmediato porque la creación energética es inmediata. ¿Ok? ¿Cuándo lo vas a actualizar? Cuando tú lo elijas. Cuando tú pongas energía de actualización. ¿Ok? Cuando tú pongas esa energía ahí. Por ejemplo, en esta actualización que hizo esta chica de jala energía de una persona y me llamó, no hay barreras para la actualización. Mi hija no tiene barreras para la actualización. Ella quiere algo, jala energía y lo actualiza. Una casa, un caballo, una fiesta de 15 años, lo que sea que ella quiere, ella jala energía y lo actualiza. Ahora, y sé que ustedes me van a decir, sí, pero ella te tiene a ti. Sí, mi amor, pero nosotros tenemos el universo. ¿Ok? Así como yo soy una madre absolutamente generosa con mi cría, el universo es un proveedor absolutamente generoso contigo. Solo es tu mente la que se interpone entre la generosidad del universo y tú. Y todo lo que te impida tener total claridad con esto lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Si te he equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, povats y más allá. Dice Mafer, yo jalé energía para manipular el clima como nos platicaste en Fundamento y el día de las carreras de motos no llovió. Podemos crear un clima diferente incluso jalando energía. ¿Por qué? No es porque te conviertas en la maga manipuladora de los vientos y las lluvias. No, es porque estás jalando un futuro diferente. Es decir, un futuro que eventualmente iba a dejar de llover. Eventualmente iba a llover y dejar de llover. Eventualmente las nubes se van a mover. ¿Qué haces? Aceleras esa creación de futuro. Por ejemplo, tú has elegido muchas cosas en tu vida que has actualizado sin usar los jales de energía, ¿cierto? O sea, has querido un trabajo, ya lo tienes. Lulu quería vivir en Canadá, ya vive en Canadá. Yo quería muchas cosas, ya la tengo, pero bueno. Antes de los jales de energía, tú ya actualizabas cosas, ¿cierto? Bueno, los jales de energía son para actualizar con más facilidad. Los jales de energía son para actualizar con más intensidad. Los jales de energía son para ir más allá de tu mente, ¿ok? Si tú querías algo de este tamaño en tu mente y quitas a tu mente del camino, los jales de energía te pueden ayudar a actualizar algo de este tamaño. O incluso más grandioso cada vez, ¿vale? Entonces, me preguntan si esto va en contra de los mapas de sueños. Bueno, ¿yo qué les digo? ¿Qué tal que ustedes siguen su saber y usan la herramienta que les funcione a ustedes? Por ejemplo, yo hice vision boards durante algún tiempo y algunas de las cosas de mi vision board se actualizaron. ¿Por qué algunas de las cosas de mi vision board se actualizaron? Porque yo era el espacio para recibirlas, ¿ok? Entonces, yo lo elegí, yo lo percibí, yo lo jalé y lo actualicé. Les puedo decir que dejando, no es dejar de hacer vision boards. Los jales de energía han sido una herramienta para mí mucho más dinámica, mucho más potente, mucho más intensa para actualizar la realidad que quiero que los vision boards. ¿Por qué? Porque el vision board le ponía, en mi caso, forma, estructura, definición, significancia a lo que yo quería. Era un carro azul de esta marca, que me llegue de esta manera, con estas características, lo solidifica, ¿ok? Para mí, ¿qué es? ¿Qué carro me está buscando? ¿Qué es chingón? ¿Qué es divertido y qué es grandioso para mí? Y pum, en una semana lo actualicé, ¿ok? ¿Qué ciudades me están buscando para que las visite? No es como, a ver, yo quisiera ir a España, pero ¿qué necesito para ir a España? Es, ¿qué ciudades me están buscando para que las visite? ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Dónde es divertido ir? Jalo esa energía y de repente me invitan a España, me invitan a Italia, me invitan a Venezuela, me invitan a Veracruz, me invitan a muchos lugares y yo elijo cuál voy a visitar. Entonces, perciban la diferencia entre concentrarte en algo que tu mente te dice y jalarlo todo y elegir entre las posibilidades disponibles. Todo lo que les impida tener claridad con esto y todo donde están restringiendo su elección a la posibilidad más limitada que su mente les puede mostrar. ¿Lo quieren destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acerta de equivocado, bueno, malo, podipo, tolo, nueve, cortos, chicos, povats y más allá. Entonces, no es que los mapas de sueño sean equivocados, no es que los vision boards sean equivocados, no es que la manifestación dirigida sea equivocada, es que restringe todas tus posibilidades a la única que tu mente te permite reconocer. Si tú jalas energía masivamente de todas las posibilidades, vas a tener un montón de posibilidades para elegir, ¿vale? Y eso hace que sea más fácil, que sea más divertido, que puedas con mucha más facilidad actualizar una realidad completamente diferente para ti. Todo lo que te impida tener claridad con esto, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, malo, podipo, trans, cortos, chicos, povats y más allá. Me encanta esto que dice José Carlos. Desde el primero de enero le puse énfasis a los jales de energía y, a ver, espérenme, porque ya se me fue. Le puse énfasis a los jales de energía, después una energía de posibilidad y hoy mi recibir se ha expandido y hoy con todo esto estoy reconociendo que esto es solo el 1%, por supuesto, y sigo recibiendo no solo de mis sesiones, sino de todos. A veces hasta el pago de sus rentas me llegan. ¿Qué más es posible? Cuando tú empiezas a jalar energía, ¿qué les quiero compartir? No se enfoquen en el resultado, porque digamos que los jales de energía son como echar a andar un mecanismo que ha estado medio apagado durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tú jala energía de todo, jala energía de todos, te jala energía de un helado, de unos calzones nuevos, de que alguien te llame, de un negocio más divertido, de más dinero, de más gozo, de más clases, de todo lo que tú quieras. Y esos jales de energía que vas a hacer van a empezar a mover la energía de tu vida, ¿ok? Entre más jales, más se va a mover la energía. Entre más jales, más se va a mover la energía. Y llega un momento que cuando tú dinámicamente estás jalando, la energía de tu vida va así, tac, 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 ya no hay freno, ¿ok? Ya no hay freno para ti. ¿Qué requieres? Empezar a jalar energía con la conciencia de que estás jalando energía, ¿vale? Entonces, sé consciente cómo sería tu vida. Es más, ponte una alarma. ¿Qué tal que te pones una alarma cada hora en tu celular, por jodón que suene, de baja barreras y jala energía? Baja barreras y jala energía. ¿Qué te puedo compartir? Yo de pasar, pasé de tenerme que recordar dinámicamente jalar energía a estar jalando energía todo el tiempo. ¿Qué sucede? En mi vida ya está activo este mecanismo que estuvo apagado durante mucho tiempo. De estar constantemente creando, generando y actualizando nuevas realidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quería empezar a hacer retiros, ¿no? Fue como, ah, tengo ganas de hacer retiros. Ahora quiero una nueva línea de negocio, quiero retiros. Entonces, yo empecé a jalar la energía de los retiros. En una semana apareció alguien en mi vida que me está organizando un retiro en Bali, ¿ok? Así, como por arte de magia. ¿Por qué? Porque ya en mi vida está dinámicamente esta energía de jalar y jalar y jalar de todo lo que quiero. Ya saben que esto no se los digo para que digan, Daniela, qué chingona es que sí lo soy. Es para que puedan ir percibiendo el mecanismo energético que les puede contribuir a tener una vida que les encante. ¿Cuántos de ustedes jalan energía dos días y como no se muestra un resultado, deciden que no funcionó? Jalan energía de una clase y como no les llegó el dinero o el tiempo o lo que ustedes pensaban que requerían para tomarla, renuncian a jalar energía porque se equivocaron y no lo hicieron bien. ¿Cuántos de ustedes jalan energía y están así como, güey, ¿dónde está mi resultado para validar qué sí sucedió o no? Entonces, ¿qué se requiere de ustedes para que este mecanismo de los jales de energía funcione? Confianza. Confianza no es fe ciega. Confianza es saber, uno, que lo estás eligiendo. Dos, que cuando tú eliges y te intencionas a recibir algo, la energía te obedece. Tres, que no se ve como nada. Puede ser que no se sienta como nada. Puede ser que tu mente te diga que nada cambió, pero algo se está moviendo. Y si tú quieres el resultado para ayer, te doy un tip. Jala una realidad donde actualices como por arte de magia, donde tu energía sea como por arte de magia. A ver, la realidad que yo tengo hoy no la tenía hace cuatro años, ¿ok? Es más, no la tenía hace tres años. Bueno, la realidad que tengo hoy en este momento no la tenía ayer, ¿ok? Más bien, o sea, la claridad, las posibilidades, la energía que tengo hoy no la tenía ayer. Entonces, ¿yo qué hago? Jalo energía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, incluso sin un propósito específico. No solo jalo energía del helado y jalo energía de los calzones nuevos y jalo energía del novio nuevo y no solo jalo energía del retiro. Todo el tiempo estoy jalando energía, ¿de qué? Del futuro. Jalo energía del futuro. Jalo energía de posibilidades divertidas. Jalo energía de futuros grandiosos. ¿Qué sucede? Mi realidad se está actualizando todo el tiempo. Entonces, hagan de cuenta que esto de jalar energía es como si tuvieras un tren de carbón parado y le empezaras a echar carboncito a la caldera, ¿ok? Primero el carboncito va prendiendo, va agarrando calorcito, esta onda se va encendiendo y al principio va avanzando como en poquitos, como despacito, como que medio se mueve, como que no se mueve. Pero si tú no dejas de echarle carboncito, si tú no dejas de ponerle combustible energético a tu vida, ese tren va a avanzar y va a agarrar un ritmo y va a agarrar una velocidad y va a agarrar un ritmito constante. Y tú solo le sigues echando carboncito y esa madre sigue avanzando y le sigues echando y esa madre sigue avanzando y ya nada te para. Pero requieres echarle carboncito energético a tu vida. Entonces, vean, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quieren específicamente jalar dinero? Porque su mente ya les dijo que jalar dinero les va a dar la vida que ustedes quieren, ¿ok? ¿Y qué tal que jalan energía de todo lo que va a contribuir a que su realidad financiera sea grandiosa? Porque, ¿sabes? Más dinero no va a crear una realidad financiera más grandiosa para ti, porque más dinero son 50 dólares. Pero ¿qué tal que jalas energía? Perciban en este ejemplo del trenecito, ¿ok? Tu realidad financiera está parada. Levanten sus manitas físicas y energéticas, todos estos que creen que su realidad financiera está parada. No más sus manitas físicas, más bien, no me las vayan a levantar aquí porque me mueven toda la pantalla y me mareo. Levanten sus manitas, todos los que creen que su realidad financiera está parada. Bueno, haz de cuenta que tu realidad financiera es este trenecito. No me levanten las manos en el chat, por favor, en el Zoom, por favor, porque me mueven todas las pantallas y me marean. Entonces, este trenecito es tu realidad financiera, ¿ok? Jala energía de todo lo que va a contribuir a que esa realidad financiera sea más grandiosa. No lo hagas en tu mente, solo jala energía y recuerda esta conciencia. Le estoy poniendo carboncito a este motorcito, a esta calderita, ¿ok? Jalo energía todo el tiempo y esto se va a mover, se va a encender y va a empezar a agarrar un ritmo, y va a empezar a agarrar un movimiento y eso nadie lo va a parar. Pero para que tú llegues a mover el tren de tu realidad financiera con este dinamismo, requieres empezar a ponerle energía más allá de tu mente. Haz de cuenta que tu mente te dice, empuja el tren para que se mueva. Trabaja mucho, invierte en comprar una casa, estudia un doctorado, lo que sea que tu mente te diga, es como si te bajaras a empujar el tren. Todas las posibilidades que se te muestran cuando jalas energía, es carboncito que le estás echando al motorcito para que se mueva solo. Ahora, esas posibilidades que el universo te muestre pueden ser estudiar un doctorado y trabajar, por supuesto, pero es muy diferente que tú te bajes a empujar el tren tratando de hacerlo como tú crees que debería ser, a que recibas las posibilidades del universo y las elijas. Y todo lo que les impida tener total claridad con eso, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Se te he equivocado, bueno, malo, hipóctono, es corto, chicos, pobats y más de ellas. Dice Rosario, yo jalé energía para una clase, pero no lo actualicé y ahora tengo puntos de vista limitados. A ver, recuerden, ustedes le ponen limitación cuando deciden que las cosas suceden o no, cuando están listas, cuando están no, etcétera. Por ejemplo, yo quería tomar una clase de maestro cuando empecé a ser facilitadora de access, cuando yo recién entré a access, yo quería tomar la clase de maestro y me tardé dos años en tomarla. Eso quiere decir que porque no la tomé la primera vez que se dio, que yo conocí esa clase, fracasé. Lo hice mal, me equivoqué. Sí, sí, yo creo que esa es la energía. No, si yo nunca dejo de elegir, ¿ok? Si yo nunca dejo de elegir, me encanta esto, dice Loli, hasta hace seis meses tenía problemas para pagar hasta la renta. Me gustaba decir que tenía problemas para pagarla. Elegí que eso cambie y empecé a juntar fácil ese dinero. Luego actualicé, ya no juntar, sino simplemente que el dinero esté disponible y lo está. Ya ahora estoy jalando y actualizando para que eso se sobrecree de una forma mucho más grandiosa y ya está sucediendo. Exactamente, esta es la energía. Jala más, recibe más, jala más, recibe más, jala más, recibe más y sigue la energía para actualizar. ¿Cómo actualizas? Tomando acción. ¿Cómo actualizas? Haciendo físicamente lo que se requiere para tener eso en tu vida. Es decir, por ejemplo, yo jalé la energía de los retiros. Se presentó alguien que me va a contribuir a organizar el retiro. ¿Qué tuve que hacer yo para actualizarlo? Contestar un mensaje, hablar con ella, recibir la información que me estaba dando, revisar lo que me estaba mandando. Es decir, yo tuve que tomar acción, ¿vale? No fue como, ay, ¿por qué no se actualizan mis retiros mientras no contesto mis mensajes, mientras no tengo redes sociales abiertas, mientras no tengo cuentas de banco para que el dinero me llegue, ¿saben? Entonces actualizar es tomar acción para que eso que tú estás queriendo esté en tu realidad. Pero luego hacemos una clase de actualización, ¿vale? Luego hacemos una clase de actualización. Lo de hoy es jalar energía. No, no me imaginé el retiro. No lo... Te puedo decir a lo mejor que el primer paso fue un pensamiento. Fue como, ah, me gustaría hacer un retiro. ¿Qué tal que a eso que le llamas pensamiento es una toma de conciencia? Fue como, me gustaría hacer retiros y entonces elegí hacer retiros. No lo pensé. Fue esta energía de, pum, quiero hacer retiros encarnada en mi cuerpo. Que quiero hacer retiros y empecé a jalar energía de hacer retiros. Yo no dije en Bali, yo no dije cuándo, yo no dije cuánto tiempo, yo no dije quién tenía que ser, cómo tenía que ser, pero que sea barato, pero que sea rápido, pero que sea fácil, pero que me caiga bien, pero que, este, no vaya a ser un fraude. No, es, yo jalé energía de lo que yo quiero y se mostró la energía de lo que yo estaba eligiendo, ¿ok? Se han mostrado otras personas que me han ofrecido otras posibilidades, por supuesto, pero esa energía no ha sido divertida para mí, ¿ok? Entonces, ¿cuánta mente le siguen queriendo meter? ¿Cuánto siguen tratando de entender cómo hacerlo? ¿Cuánto siguen tratando de hacerlo de la forma correcta? Porque perciban estas preguntas, ¿vale? O sea, vean estas preguntas que me están haciendo. ¿Cuánto lo quieren hacer de la forma correcta? Todo donde han decidido, concluido y computado, que hay una forma correcta, hay una forma incorrecta de jalar energía. ¿Lo quieren destruir, descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, hagan una pregunta, ¿qué sé yo de jalar energía? ¿Cuánta más energía puedo jalar? ¿Qué sé yo de ser la energía, el espacio, la conciencia, la elección, los milagros, los misterios, la magia, las posibilidades? De los jales de energía con total facilidad. ¿Qué sé yo de encarnar dinámicamente los jales de energía y actualizar mi realidad? Pueden hacer una pregunta absolutamente de todo lo que ustedes quieran y además que creen cada pregunta es un jale de energía cuando lo hacen desde el espacio de la curiosidad. ¿Ok? Todo lo que les impida jalar energía, hacer preguntas, usar cualquier herramienta desde el espacio de la verdadera curiosidad más allá de su mente. ¿Lo quieren destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, el espacio de la verdadera curiosidad va más allá de tu mente porque tu mente tiene todas las respuestas, la curiosidad tiene todas las preguntas. Meme, por favor, alguien hágame este meme. Tu mente tiene todas las respuestas, la curiosidad tiene todas las preguntas. Entonces, si tú haces jales de energía, usas las herramientas, eliges desde el espacio de la curiosidad. No va a haber respuestas, solo va a haber posibilidades. ¿Ok? Entonces, todo lo que les impida ser esa curiosidad que verdaderamente son, más allá de la limitación de su mente, ¿lo quieren destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats y más allá. Ahora. Entender, quiere saber qué está pasando, su mente quiere respuestas. ¿Qué tomaría para que por los próximos diez días ignoren a su mente y solo jalan la energía de esta clase? ¿Qué es la energía de esta clase? No es solo las palabras que escucharon, es el espacio energético, el espacio de posibilidades, todo lo que está disponible para ustedes en esta clase. Jálenlo. ¿Cómo? Recuerda, solo elígelo. Baja tus barreras y jala este espacio para ti. Baja tus barreras y jala esta conciencia para ti. Si jalarte suena a que tienes que hacer esfuerzo, ¿qué tal que te percibes, no te visualizas? Te percibes a ti mismo como un imán cargado con la energía de eso que estás eligiendo. ¿Elijo la energía de esta clase? Bueno, me convierto en un imán con la energía de esa clase que atrae hacia mí la energía de esa clase. Atrae, nomás te paras y atraes, ¿ok? Nomás bajas tus barreras y atraes. Nomás bajas tus barreras y recibes, ¿les late? Diez días. No importa cuándo estén viendo este video, hoy, mañana, en el futuro, en un año, en dos, en cinco, en diez, en quince o en mil. Ay, si se acuerden de hoy, ya doy de lo que chingora era. Entonces, en mil años que me vean, bajen sus barreras. Reciban la energía de este espacio. Encarnen esta energía. Sálganse de su mente. Dense este regalo de salirse de su mente durante diez días, ¿ok? Diez días, sálganse de su mente. Reciban este espacio. Y perciban que se empieza a mover en su realidad. ¿Qué hay diferente ahí? ¿Qué perciben diferente? ¿Qué se muestra diferente para ustedes? ¿Vale? ¿Qué tal que se dan ese regalo? ¿Qué tal que reciben? Y recuerden, en cada clase, en cada toma de conciencia, en cada interacción que tenemos, se siembra una semillita de conciencia que requiere crecer, germinar, expandirse, para que pueda esparcir su aroma delicioso por su vida. Si tú hoy siembras la semillita y mañana ya decidiste que murió para siempre, que no creció, que fracasó, que para ti no hay conciencia y no hay posibilidades y no hay jales de energía, la matas, la apagas, la arrancas de raíz, ¿ok? Entonces, ¿qué tal que le dan espacio a esta semillita de crecer, de expandirse, de florecer y de esparcir su delicioso aroma por sus vidas? Recuerden, es un trenecito que estás echando a andar. Nútrelo para que cada vez tenga más potencia, ¿ok? ¿Qué tomaría para que elijan posibilidades más allá de su mente y más allá de su realidad actual? Y todo lo que lo impida, lo quieren destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, povats y más allá. Y si quieren más información acerca de más clases, acerca de otras posibilidades, acerca de otras creaciones, por favor vayan a mi página web daniela-correa.com y ahí pueden encontrar información acerca de las próximas creaciones. Recuerden que pronto voy a estar en la Ciudad de México, en el mes de agosto, en septiembre voy a Argentina, en octubre a Madrid, así que nos vemos en algún lugar del mundo, en alguna otra creación que más es posible. Muchas gracias, les mando besitos y nos vemos pronto. Bye.